Creo que lo más importante cuando empezamos con todo esto de la sociedad digital es comprender todo lo relacionado a la indagación. Tal vez en algún momento podamos hacer sesiones de evaluación interna, sesión de prueba 1, sesión de prueba 2, de prueba 3, ¿verdad? Pero la idea de hoy es hablar un poco de lo que es en sí el proceso de indagación dentro de la asignatura, ¿verdad? Brindarles un poquito de las cosas que yo he podido hacer desde mi área, ¿verdad? En función de lo que sé, ¿verdad? Hasta el día de hoy, porque creo que todos estamos en una misma posición y es estrenando la guía, conociendo del tema, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la oportunidad por ahí de trabajar con la organización cuando estaban en la parte de diseño curricular y conocí un poco las evaluaciones incluso antes de que la guía pudiera salir y tener este contacto con ella tal cual, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo trabajar una organización en la parte de diseño curricular que llegar y decir, ¿verdad? Que ya lo estoy trabajando en el mundo real y en la vida real, ¿verdad? Entonces, desde la parte de la humildad, docente, es lo que hoy les traigo, ¿verdad? O lo que he trabajado con mis estudiantes que realmente me ha servido bastante y espero que sea de ayuda para ustedes también, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, yo quiero decirles por qué creo firmemente en el poder de la indagación en la sociedad digital. Porque primero, antes de empezar con todo esto, los primeros que tenemos que creer en que la indagación va a ser funcional y que va a servir para la asignatura somos nosotros como docentes, ¿verdad? Para empezar, la indagación es esa chispa que va a encender la creatividad. ¿Verdad? Hoy por hoy tenemos estudiantes que a partir de un tema empiezan a crear cosas, a imaginar muchísimas cosas. Hace unos días tuve la oportunidad de hacer con los chicos un ejercicio cuando vimos robótica, de crear un robot, ¿verdad? Entonces, esa parte de indagar, ver qué pueden hacer los robots hoy en día y empezar a ensamblar, hizo que pudieran hacer cosas realmente maravillosas que ni yo misma hubiera podido inventar, ¿verdad? O imaginar. Luego, creo muchísimo en la indagación en nuestra asignatura porque definitivamente nos va a permitir adaptarnos con agilidad a todos estos cambios vertiginosos que estamos enfrentando, ¿verdad? De hecho, ayer comentaba con mis colegas que no habíamos terminado de acostumbrarnos a chat 4, ¿verdad? Y ya están anunciando que viene chat 5, ¿verdad? Entonces, es esa parte de adaptabilidad y al final de cuentas todo eso se va a hacer como preguntándonos, investigando, ¿verdad? Es fundamental para el progreso individual y colectivo, ¿verdad? Con toda esta cuestión de la indagación, creo que todos tenemos claro que muchas veces el estudiante no va a poder indagar solo, sino que va a necesitar que le colaboremos de alguna manera. La indagación implica enfrentarse a incertidumbre y a superar obstáculos, ¿verdad? Sabemos que a veces ellos tienen dificultad para la búsqueda de fuentes o buscan una fuente y no es tan confiable o tal vez no les da la información que ellos requieren para el proceso de investigación, incluso esa pregunta generadora que ellos mismos se formulan, ¿verdad? Y además de eso refuerza la idea de que el conocimiento no es estático y que siempre tenemos muchas más cosas por aprender. Entonces, cuando nosotros creamos en este proceso de indagación, realmente nuestra clase se va a hacer más fácil de impartir y va a ser mucho más bonita. Dentro de la presentación también lo que traigo es la famosa plantilla, ¿verdad? Con ciertos tips que he sacado por ahí para poderla rellenar porque a veces los chicos se frustran muchísimo llenándola, ¿verdad? O no encuentran un camino. Entonces, he tratado de diseñar como toda una estrategia para poder generar en ellos esa forma de, ¿verdad? De indagar. El propósito de hoy básicamente es doble, es comprender qué es la indagación y cómo aplica en el contexto de la sociedad digital y además de eso explorar herramientas prácticas que nos ayuden a implementar las técnicas de manera efectiva en el entorno en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Con los muchachos. Este, una de las cosas que realmente me ha servido muchísimo cuando he estado impartiendo el curso de sociedad digital en función de la indagación es todo lo referente a la cultura de pensamiento. Por ahí después les voy a pasar también un librito que tengo por ahí de organizadores gráficos y rutinas de pensamiento, ¿verdad? Porque al final de cuentas la cultura de pensamiento está muy ligada a toda esta cuestión de aprendizaje por indagación. Tal vez para los que no han escuchado mucho de este término, ¿verdad? La cultura de pensamiento se refiere a ese ambiente y las prácticas que nosotros como docentes podemos generar en el aula, ¿verdad? Que van a fomentar un pensamiento crítico y creativo en la manera habitual en la que manejamos nuestras clases, ¿verdad? Podemos generar, por ejemplo, rutinas de pensamiento que estructuran y en el proceso de indagación. Podemos usar diferentes herramientas para este tipo de clase, ¿verdad? Pero realmente todo esto de la cultura de pensamiento ha dado un valor agregado a mis clases en función de lo que queremos obtener por medio de la indagación, ¿verdad? Sabemos que esta cultura de pensamiento nos lleva a adquirir habilidades de orden superior, ¿verdad? Con ellas vamos a fomentar toda esta cuestión del pensamiento crítico y el pensamiento crítico. Realmente en esto de la indagación, ¿en dónde entra? En esa parte donde vamos a tener la capacidad de formar opiniones razonadas y evaluaciones coherentes sobre diversos temas. Vamos a llevar a los chicos a que puedan identificar puntos débiles, fuertes y sesgos. En las afirmaciones que incluso ellos hacen, van a poder generar preguntas mucho más abiertas e incluso mucho más impactantes para ellos mismos, ¿verdad? O nosotros como docentes vamos a poder generar esto también. Y además de eso vamos a poder justificar afirmaciones con pruebas pertinentes, considerar y responder contra argumentos y diferentes puntos de vista. De hecho, yo creo que los debates y los conversatorios que podemos hacer con los chicos en función de sociedad digital a veces se vuelven muy ricos. ¿Por qué? Porque el estudiante a veces tiene herramientas que son sumamente poderosas para poder dar argumento y contra argumento, ¿verdad? Incluso herramientas y argumentos que ni siquiera nosotros como profesores tal vez hemos visualizado, ¿verdad? Además de eso, tenemos la parte del pensamiento creativo en la indagación. Aquí trabajamos muchísimo lo que es la utilización de la imaginación para generar conocimientos y conexiones innovadoras. Creo que en los temas que nosotros tenemos en la guía, ¿verdad? Tenemos una variedad de temáticas que se prestan muchísimo para que ellos puedan imaginar y generar conocimiento a partir de eso que imaginan, ¿verdad? Además podemos hacer toda una síntesis y una presentación de ideas de manera convincente. Generar conexiones divergentes entre ejemplos del mundo real y los temas estudiados. Que yo creo que esto de los ejemplos del mundo real es una de las cosas que más manejamos en lo que es la asignatura, ¿verdad? Llevarlos a que vean cómo es esa aplicabilidad real de lo que estamos trabajando en clase con un contexto real. Y además de eso, crear conclusiones bien fundamentadas a partir de hallazgos y de ideas, ¿verdad? Como les decía, toda esta cuestión de la cultura de pensamiento y todo lo que podemos hacer a partir de esto, ¿verdad? Por ejemplo, usando organizadores gráficos, esas herramientas visuales que nos ayudan a estructurar información, ideas, rutinas de pensamiento, ¿verdad? Estrategias que nos permitan fomentar ese pensamiento crítico y creativo de forma sistemática. Y por ahí he estado investigando también un poquito de la metodología de aprendizaje basado en indagación, ¿verdad? Esta forma de evaluar y esta forma de enseñar realmente se encierra dentro de una gama de técnicas, ¿verdad? Que podemos investigar incluso y profundizar mucho más con esta parte del aprendizaje basado en indagación. Entonces, ¿por qué quería comentarles todo esto de la cultura del pensamiento? Porque al final de cuentas, a partir de todas estas herramientas, podemos introducir nuestras clases, incluso podemos concluirlas o hacer intermedios en nuestras lecciones, ¿verdad? Que lleven a los chicos incluso a aprovechar muchísimo más las herramientas, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde la perspectiva ahora sí de la asignatura, tenemos que saber que la indagación básicamente es un enfoque educativo, ¿verdad? Que va a promover primero la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas a partir de preguntas abiertas y exploración de fuentes de información. En mi clase particularmente, ¿qué situaciones he tenido? Que un estudiante llega y me dice, profe, realmente no sé si esta fuente me sirve o no me sirve, necesitamos ver si se apega a lo que realmente la guía requiere o a lo que la indagación requiere, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajar mucho que ellos puedan comparar esas fuentes, más adelante por ahí lo vamos a ver, que aprendan a buscar el origen y el propósito, ¿verdad? Que incluso de eso también lo vamos a trabajar muchísimo en evaluación interna, ¿verdad? Que ellos puedan identificar el origen y el propósito de una fuente para poder validar si efectivamente les es funcional o no les es funcional, ¿verdad? La indagación siempre va a ir más allá de una simple acumulación de conocimiento, ¿verdad? Se va a tratar de comprender profundamente y de manera significativa el tema en cuestión. Es importante que nosotros como profesores también nos demos esa oportunidad y que tengamos esa parte de humildad docente donde nosotros le digamos al estudiante, quizá me puedas preguntar algo que yo no sé, pero podamos generar la indagación en conjunto o me comprometo a tenerte la respuesta o incluso retarle y decirle, bueno, indaga y más bien me comentas y me explicas qué pudiste deducir de esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que necesitamos es que ellos tengan esa capacidad de poder profundizar, ¿verdad? Hacer esa introspección de conocimiento para poder decir que aprendieron, ¿verdad? Que pudieron valorar y evaluar todo este tema de la indagación en sí. Muy bien. La indagación en la sociedad digital básicamente ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir examinar y comprender todos esos efectos y repercusiones, ¿verdad? De los sistemas digitales. Esa es la primera premisa que tenemos que tener clara en la parte de sociedad digital. También tenemos que valorar muchísimo que va a ir mucho en función de la parte de humanidades, ¿verdad? Y no tanto en función del aspecto técnico teórico en sí de los sistemas de información que nosotros podamos profundizar en clase. Todo esto al final de cuentas ¿en qué se va a traducir? En esos estudiantes que son ciudadanos digitalmente informados y críticos, ¿verdad? Aquí sí nos tenemos que preparar muchísimo porque puede ser que los chicos incluso difieran de nuestra creencia o digan, no, profe, es que yo no considero que sea de esta manera o yo creo que así no es o de lo que yo pude investigar, mi apreciación es esta otra, ¿verdad? Y al final de cuentas no quiere decir ni que él está mal o que nosotros estamos mal, sino que ambos tenemos diferentes puntos de vista. Para mostrar un botón lo que ha estado pasando con esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Quizá nosotros como profesores tenemos ciertos bloqueos o cierta resistencia a muchas cosas de la inteligencia artificial y cuando ya ellos se ponen a indagar y a cuestionar y a validar todo lo que habla internet o línea de inteligencia artificial nos llegan con argumentos para los que tal vez nosotros incluso a veces no estamos preparados para contraargumentar. Entonces aquí sí tenemos que prepararnos porque creo que esta asignatura de diferencia de TISC nos está mostrando estudiantes que incluso se pueden enfrentar a nosotros como docentes desde una manera más crítica, ¿verdad? Entonces ahí es importante eso. Cuando estamos hablando de toda esta cuestión de la indagación en la sociedad digital, nuestro cimiento o nuestra base va a ser siempre todo lo que tiene que ver con las 13, ¿verdad? Por algo también esta parte central nos lleva a que es un círculo, ¿verdad? Que al final de cuentas se traduce en una indagación. Entonces toda esta parte es un cimiento. Siempre que yo vaya a hacer una indagación con mis estudiantes los tengo que llevar y tengo que tratar de que ellos puedan ubicarse en los conceptos, contextos y contenidos que nos pide la guía. Eso es fundamental, ¿verdad? En todo esto de la sociedad digital. ¿Cuáles son los beneficios de la indagación? Bueno, fomenta el pensamiento creativo y crítico, va a promover muchísimo la autonomía y la responsabilidad en el aprendizaje y va a preparar a los estudiantes para un aprendizaje continuo y autodirigido. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una colega que pude conocer en esta parte de sociedad digital de otro país y ella me decía que lo que más le costaba era que los chicos indagaran por sí mismos, ¿verdad? Que siempre querían que la profesora fuera la que le diera la pauta a seguir y al final de cuentas que ocupamos, más bien decirle, ¿y qué te preguntas? ¿Y qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría aprender del tema? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que los va a llevar a ese aprendizaje autodirigido. Aquí sí tenemos que tener especial cuidado y es uno de los consejos que quizás yo sí quisiera darles en que ese aprendizaje autodirigido no se convierta en mandar a los chiquillos a investigar e indagar solos y por sí mismos todos, ¿verdad? Obviamente ellos siempre van a necesitar una base por parte del profesor o un reforzamiento por parte del profesor, retroalimentación, por parte del docente, ¿verdad? Y a veces los chicos incluso lo que indican es que sienten que están como muy solitos, ¿verdad? Y aquí sí es súper importante que ellos sientan el acompañamiento de nosotros como profes. De ahí viene la importancia de conocer esos tipos de indagación que cuando hagamos nuestros planificadores de unidad quizás tengamos el tipo de indagación al que yo voy a dirigir al estudiante de una manera muy coherente en el planificador de unidad. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más sencillo para nosotros y para ellos saber hacia qué objetivo vamos, ¿verdad? Este, cada uno de los tipos de indagación que existen, ¿verdad? Nos va a dar diferentes niveles de autonomía para los estudiantes. ¿Por qué? Porque habrán momentos en los que nosotros nos vamos a tener que adaptar a sus necesidades e incluso a sus habilidades. Esta cuestión de la indagación en año uno, para ellos a veces es un poco complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vienen acostumbrados a veces a generar preguntas para sí mismos o incluso investigar ellos solitos, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es sumamente importante tener muy claro cuáles son los tipos de indagación que existen y que cuando planifiquemos nuestras unidades, ¿verdad? En esos planificadores de unidad, estructuremos muy bien cuál va a ser la dinámica. Otro secreto que creo que es súper importante es que esto sea de conocimiento de los chicos y realmente creo que a mí me ha servido muchísimo esta práctica. ¿Por qué? Porque desde un inicio yo les enseñé a ellos cuáles eran los tipos de indagación, ¿verdad? Los llevé a que conocieran en cuál indagación ellos iban a tener un grado de autonomía mayor y en cuáles iban a tener un grado de autonomía donde iban a estar un poco más acompañados. Entonces, creo importante que cuando empezamos con la asignatura, ¿verdad? O incluso en año dos, los chicos sí tienen que conocer cuáles son esos tipos de indagaciones a las que ellos se van a poder enfrentar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los llevamos a una evaluación interna que se traduce en ese nivel de autonomía superior. Entonces, yo lo tengo que preparar para llegar a ese nivel top, ¿verdad? Yo siempre les digo que eso es como un entrenamiento de alto rendimiento. Primero el entrenador va a estar con vos mucho, luego el entrenador te va a acompañar un poco y posterior a eso vas a llegar al nivel top donde básicamente ya vas a poder ir solito, ¿verdad? O vas a tener más autonomía para poder dirigir tus preguntas y tu indagación. Muy bien, la primera indagación que yo siempre comparto con ellos, que es la que tenemos en la guía, es esa indagación dirigida, ¿verdad? Que al final de cuentas es donde nosotros somos los que vamos a proporcionarles a ellos el tema principal, los vamos a guiar durante todo el proceso de investigación, y esta resulta muy útil cuando yo voy a introducir a un tema, ¿verdad? ¿Por qué? Y cuando los voy a introducir a la metodología de la indagación. Realmente esto es muy práctico porque así ellos conocen cómo me tengo que preguntar, qué tipo de preguntas me puedo hacer. Por ejemplo, en este tipo de indagación nos sirve muchísimo todo lo que tiene que ver con conexiones de TOC, ¿verdad? Esas conexiones que podamos, esos vínculos que podamos generar con la asignatura de TOC, llevarlos a que puedan hacer preguntas de conocimiento, donde puedan aprender incluso un poco más de lo que incluso la guía nos señala, ¿verdad? Hay chicos que siempre van más allá y al final de cuentas eso refuerza. Entonces, ahí nosotros somos los que tenemos muchísima responsabilidad. Proporcionar el tema, vamos a guiar y estructurar el proceso de investigación, ¿verdad? Todo eso va a ir en nuestro planificador de unidad. Seleccionar recursos claves. Ahí yo, profesor, soy el que va a buscar artículos, libros, videos, datos relevantes, conversatorios, películas, ¿verdad? En toda esta parte de la indagación dirigida, nosotros tenemos una pauta muy marcada como profesores en ese acompañamiento. Dirigir discusiones, ¿verdad? Para explorar esos puntos claves del tema, eso es necesario. Normalmente en una indagación dirigida, el profesor tiene que estar muchísimo dirigiendo ese tipo de discusiones que los estudiantes pueden tener. Vamos a proporcionar esa orientación metodológica y académica a los chicos, ¿verdad? En estas indagaciones dirigidas incluso es donde yo empiezo a mostrarles la plantilla de indagación, que conozcamos cómo se hace, cómo se llena, ¿verdad? Porque la plantilla de indagación, incluso yo no la utilizo solamente para evaluación interna, sino que trato de que se utilice durante los dos años para que ellos puedan generar indagaciones más profundas y además de eso también me ayuda muchísimo a que no, asegurarnos incluso que no estén plagiando desde inteligencia artificial, ¿verdad? Porque al pedirles fuentes muy específicas, los chicos se ven en obligación de hacer búsquedas mucho más exhaustivas. Aquí importantísimo, cuando hacemos indagaciones dirigidas, la parte de retroalimentación, el profesor va a tener que evaluar y retroalimentar el progreso de los chicos durante el proceso, ¿verdad? Cómo lo vimos, qué podemos decirle, cómo llevó a cabo algo, que si la pregunta estaba muy abierta, que la podíamos cerrar. O sea, estas indagaciones son las que nos van a dar a nosotros armas tremendamente poderosas para las indagaciones que siguen, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos investigando sobre los efectos de las redes sociales en la comunicación, nosotros les podemos dar artículos claves, dirigirles las discusiones donde ellos puedan dar diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y este tipo de indagación al final de cuentas también genera un vínculo importante con nosotros como profesores, porque los chicos también se dan cuenta que yo profesor también tengo que investigar, que yo profesor también tengo que buscar, que me tengo que autoeducar en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque yo creo que a muchos de nosotros en la universidad no nos enseñaron de diversos temas que tal vez vemos en la guía y nos toca centrarnos a estudiar para poder dar una clase efectiva. Entonces, creo que esta indagación dirigida es una oportunidad muy importante para poder generar ese vínculo con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, de verdad, en esta parte yo sí los invito a que la aprovechen muchísimo porque de verdad que los chicos aprecian ver cómo nosotros también nos esforzamos para darles a ellos todos estos recursos, ¿verdad? Luego viene la indagación guiada. Entonces, esta es como subir al siguiente, es la BOM, ¿verdad? Es donde nosotros con ellos desarrollamos juntos el tema, ¿verdad? Aquí es muy bonito porque vamos a tener esa colaboración de alguna forma con nosotros, ellos van a tener autonomía y al final de cuentas esto les permite ya empezar a tomar un papel más activo en su aprendizaje, ¿verdad? Aquí nosotros como profesores cuáles serían nuestras responsabilidades y vieran que yo hice este ejercicio cuando leí la guía Bueno, la guía la leí muchas veces para poder ir entendiendo como toda esa parte de la conceptualización pero hice este ejercicio porque a mí me gusta muchísimo conocer cuáles son mis responsabilidades como docente cuando imparto un curso, ¿verdad? Entonces, aquí yo sé que yo como profesor tengo que facilitar el proceso de desarrollo conjunto del tema principal Aquí también en la indagación guiada tenemos que saber que a veces a los chicos se les va a ocurrir algo para indagar que quizá no era lo que yo quería indagar como profe, ¿verdad? Pero es el tema de interés que se despierta en ellos y más bien yo tengo que apoyarlos en esa parte de la guía para que sea un proceso bonito Vamos a darles una orientación inicial sobre el marco general del tema, ¿verdad? Es decir, si vamos a trabajar en, no sé, tecnologías autónomas ponerles como la base principal de esto es a lo que necesitamos llegar este es el objetivo que queremos desarrollar estas son las competencias que ocupamos adquirir y entonces ya a partir de eso empezar a escucharlos a ellos e incluso ya como profesor cuando ya tengo la pregunta generadora decirles, bueno, me parece que podríamos agregar esto o qué les parece si hacemos esto, ¿verdad? Y ahí la dinámica de clase realmente se vuelve muy efectiva Además de eso, ayudar a los estudiantes a seleccionar subtemas específicos dentro del marco de lo establecido, ¿verdad? Claramente sí necesitamos guiarlos, ¿verdad? A que puedan cumplir con el conocimiento que ellos requieren para la asignatura Finalmente es también lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, toda esa guía y ese acompañamiento lo vamos a dar nosotros y ellos van a sentir que estamos trabajando en equipo Luego de eso, vamos a dirigir discusiones para explorar los puntos claves del tema Vamos a estimular la reflexión crítica y el análisis de los estudiantes durante todo el proceso, ¿verdad? Ahí es muy importante tener claridad de cómo lo vamos a preguntar y qué vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué pensas eso? ¿Crees que haya alguna otra forma de poderlo valorar? ¿Podríamos evaluarlo de alguna otra...? ¿Podemos evaluar esta situación desde alguna otra arista? ¿Qué podemos hacer para mejorar el proceso? Entonces, toda esa parte, ¿verdad? Hace que los chicos tengan que hacer ese proceso metacognitivo, ¿verdad? Durante el proceso Y después, la parte de la retroalimentación Creo que todo esto de la retroalimentación es básico, ¿verdad? En la asignatura durante casi los dos años ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros vamos a poder guiar y mejorar El trabajo de los chicos Un ejemplo que puse por ahí es Los estudiantes podrían seleccionar subtemas específicos dentro del marco De inteligencia artificial, ¿verdad? Y los impactos que esta temática tiene En función de las comunidades y las repercusiones que existen, ¿verdad? Pero ahí yo como profesor voy marcando las pautas, ¿verdad? De ahí que ese es el segundo eslabón ¿Por qué? Porque una vez que yo como profesor les marqué a ellos En la guiada, ¿verdad? Los parámetros, en la dirigida, perdón Los parámetros de cómo se trabaja una indagación En la guiada ya los voy soltando un poquito más Y al final de cuentas todo eso me lleva a la siguiente Que es la indagación abierta Que esta es la indagación que yo considero que ellos hacen Y en su evaluación interna, ¿verdad? Y en sus indagaciones personales Yo a ellos siempre trato de retarlos cuando vemos un tema A que ellos puedan preguntarse algo más de ese tema Y hacer una indagación personal Y ellos me traen sus indagaciones personales Y debaten conmigo cosas y me dicen Profe, vieras que encontré esto Me encontré esta noticia Ve este ejemplo del mundo real Siempre trato de que llamemos las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces es como, profe, encontré este ejemplo del mundo real Leamos lo que dice, esto, esto y esto ¿Y qué te parece, verdad? A veces son ratitos que le toman a uno de más de la clase O en la misma clase se despistan un poquito lo que están haciendo Y nos vienen a contar Pero esas indagaciones también son importantes Porque al final de cuentas les dan una visión ancha Sobre el conocimiento que van adquiriendo En la indagación abierta que vamos a saber Que los estudiantes tienen la libertad De desarrollar sus propios temas de investigación Desde esta perspectiva definitivamente Estamos fomentando muchísimo la independencia Y el pensamiento crítico ¿Por qué? Porque ya ellos pueden dirigir su proceso Pero de aquí es lo que les mencionaba anteriormente Yo no puedo mandar al estudiante Y de verdad, ya esta es mi segunda generación Este, o esta es la segunda vez que estoy con un año uno ¿Verdad? Este año estoy en año dos y año uno Pero en esta generación que tengo en año uno Por ejemplo He aprendido que llevarlos de una vez A indagación abierta Sin haberles dado tal vez una indagación dirigida Y una indagación guiada A veces no es tan exitoso ¿Por qué? Porque aquí los chicos se pierden Y al final de cuentas no indagan Sino que solo investigan ¿Verdad? Y el producto final Se parece a todo menos a una indagación en sí Entonces, este Yo siempre les digo Imaginen que eso Que estamos en una competencia Y vamos a ir subiendo escalones ¿Verdad? Este El estudiante aquí es el que va a tener más responsabilidad La parte de nosotros va a ser de meramente acompañamiento Pero aquí Ellos van a seleccionar y a desarrollar su propio tema Investigación de forma autónoma Formula preguntas de investigación Que son significativas y pertinentes ¿Verdad? Identifica y accede a recursos relevantes Para investigar del tema elegido Aquí hay una que es súper importante Y es que una indagación abierta El estudiante planifica y gestiona el tiempo De investigación de manera muy efectiva ¿Verdad? Ya ellos se dan cuenta Que no pueden durar muchísimo En una fuente en lectura Porque rápidamente tienen que ver cómo la comparan con la otra O buscan en la misma que están investigando las referencias Para entrar y buscar las fuentes primarias Entonces, ellos aprenden a gestionar muchísimo el tiempo por acá Ellos aplican métodos de investigación Apropiados para recopilar e incluso analizar datos ¿Verdad? Si es necesario Integran el descubrimiento y conclusiones de manera coherente y argumentativa Yo creo que esa es la parte que más nos cuesta Y no solamente en indagaciones o en el proyecto de evaluación interna Sino que también en las pruebas A veces nos cuesta muchísimo que ellos sean O apliquen respuestas que sean coherentes y argumentativas ¿Verdad? Entonces, aquí por ejemplo Podemos llevarlos a que ellos decida que investiguen La parte de la privacidad Y cómo esto afecta a la identidad personal O por ejemplo, hace unos días un chico llegó y me dijo Profe, la inteligencia artificial Estuve evaluando No sé, cómo esto está causando temor En la gente que trabaja ¿Y cómo hiciste eso? Ah, no Dile, fue preguntando a las personas que yo conozco ¿En su empresa usan inteligencia artificial? Sí ¿Y qué miedo te da? Ah, vieras que tengo temor a esto, esto y esto ¿Verdad? Y después ya me llegó con una serie de argumentos De información que recopiló con gente de afuera Que lo hizo entrar a buscar fuentes efectivas Para poder sustentar lo que la gente le decía ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas Vean que la indagación abierta Lleva al estudiante a esa parte ¿Verdad? De autogestión No sé si hasta aquí alguien Antes de entrar a las etapas ¿Tiene alguna consulta? De los tipos O tal vez de cómo aplicarlo De la cultura de pensamiento Parece que nadie de momento No Listo Gracias Entonces, ahora tenemos la parte De las etapas de la indagación Estas etapas de la indagación Antes de tal vez Mostrarles Voy a tener aquí un toquecito La presentación para enseñarles Creo Que esta plantilla Que Que muchos de nosotros ya conocemos ¿Verdad? Esa plantilla de indagación Al final de cuentas A veces Nosotros como profesores Cuando la estamos leyendo Nos genera cierta duda Y decimos ¿Y esto qué? O esto ¿Cómo lo respondo? O esto ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? O ¿Y qué le voy a decir a los chicos? ¿Verdad? Y a veces nuestra respuesta es Responda de este lado Lo que le están preguntando De este lado ¿Verdad? Y al final los chiquillos Terminan haciendo un cuestionario ¿Verdad? A mí en lo personal Cuando Cuando La pude ver por primera vez Y cuando Cuando empecé a analizarla De una manera mucho más exhaustiva Mi pregunta fue ¿Cómo puedo hacer yo Para que los chicos Cuando vean esto? ¿Verdad? Porque ven siete páginas Que al final de cuentas En una indagación Se duplican o se triplican ¿Verdad? Y al final para ellos Se hace muy cansado Pero lo que ocupamos Hacer es que ellos Las puedan entender Y que a partir ya De esa comprensión Ya ellos puedan Llenarla por default ¿Verdad? Esta plantilla En la evaluación interna Es sumamente importante A mí me ha servido mucho Porque los chicos Al conocerla Realmente Se les hace mucho más fácil Ese proceso de indagación Entonces Lo que hice En la presentación Que les traje hoy Fue agarrar como Cada etapa Y cada uno De estos cuadritos Y tratar de escribir Los tips ¿Verdad? Que yo he tratado De usar con los chicos Cuando les explico Cada uno De los cuadritos Yo no les explico Por decirlo así Toda la plantilla De un solo Yo lo que hago es Realmente Etapa uno La parte A Pregunta de indagación Ok De este cuadrito Que está aquí Yo saco el espacio Para explicarles Qué es ese cuadrito Y cómo lo vamos a llenar Y qué es lo que vamos a tomar En cuenta ¿Verdad? El cuadrito B ¿Cómo vamos a llenar El cuadrito B? El cuadrito C ¿Cómo? Entonces Lo que yo traté De hacer ahorita Es eso ¿Verdad? Ponerles en la presentación Esos pequeños tips Que yo he utilizado Si alguno de ustedes Después de ir viendo esto También tiene cosas O aportes Con el que crean Que podemos enriquecer También la presentación De verdad que lo agradecería Un montón ¿Por qué? Porque al final de cuentas Creo que este material Nos sirve muchísimo a todos Entonces Lo que van a ver En la presentación ahorita Es cuadrito por cuadrito Con flechitas Y explicación De lo que yo le digo A mis estudiantes Cuando les estoy explicando La plantilla de indagación Ahora sí Una vez que ya vimos eso Nos devolvemos un momentito Aquí a la presentación Nada más me confirman Porfis Que la pueden ver Ya otra vez completa ¿Ya ahí sí? ¿La vemos bien? Aún no Todavía no Vamos a ver Voy a compartir de nuevo Vamos a ver Ahora sí la ven Ahora sí ¿Sí? Ok Dentro de las etapas De indagación Yo creo que ya Todos los conocemos ¿Verdad? Tenemos El mapa este O la ruta Que nos da El programa El diploma Tenemos el aspecto central La parte de explorar Investigar Reflexionar Y compartir Si ustedes ven esto Al final de cuentas El proyecto de evaluación interna También es esto Aspecto central Explorar Investigar Reflexionar Y terminamos con ese Compartir ¿Verdad? Que es cuando ya ellos Hacen sus grabaciones Y presentan su Su presentación multimedia Y ya Todos sus argumentos Estas etapas de indagación Son súper importantes En todos los temas Que vamos a ver En la guía ¿Verdad? Y tenemos que llevar A los chicos A que siempre lo hagan En cierta forma Yo siempre trato De que ese proceso De compartir Sea distinto Entonces En las otras Indagaciones que hago Les digo que no siempre Tiene que ser Presentación multimedia A veces generamos Podcast Generamos videos Este Mapas mentales Ahorita estamos Haciendo una dinámica Que se llama Tu indagación Por mi indagación Que a veces Ellos tienen indagaciones Que son realmente Muy buenas Que les gustaría compartir Pero entonces Lo que tenemos Es un grupo cerrado Donde yo tengo Que hablar a la profe Una muy buena indagación Para compartir Con mis compañeros Y la profe Me da una Indagación Que haya hecho Otro compañero De un tema Que yo no manejo Entonces Es como un trueque Pero es un trueque Efectivo Porque al final de cuentas Hay esfuerzo De las dos partes Y es muy curioso Porque ellos pasan Por todas estas etapas Que eran incluso Una parte del compartir Y resulta que Este Son muy recelosos ¿Verdad? Como de Yo voy a dar Esta indagación Pero quiero que la profe Me dé una indagación Que cueste Lo mismo que me costó La mía ¿Verdad? Entonces Este Ese ejercicio es bonito Nosotros lo hicimos Por Google Classroom Y Y los chicos lo disfrutan Porque se ven obligados A indagar Y presentar algo Así Realmente bueno Para poder pedir A cambio Una indagación De algún tema Que se le complica Y Y entonces Pasan por todo Este proceso Por todas estas Etapas de indagación ¿Verdad? Y al final de cuentas Ahí que aseguramos Que todo sea muy completo Y muy profundo Que es a donde Los llevamos Bueno La primera parte Es la parte Esta del aspecto central ¿Verdad? Es donde comenzamos Con esta selección Y perfeccionamiento Del punto de partida En el aspecto central Básicamente ¿Qué es lo que vamos a hacer? De preguntarnos Y decir Ok ¿Cuál es la pregunta central Que yo quiero explorar? O que queremos explorar Eso va a depender muchísimo Si nuestra indagación Va a ser dirigida Si va a ser guiada Si va a ser Este Abierta ¿Verdad? En cualquiera De las tres Siempre vamos a tener Que pasar por el aspecto central Entonces Esto es el aspecto central ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí En el planificador ¿Por qué? Porque al final de cuentas Aquí solamente tenemos Estas dos preguntas Y los chicos vienen Y me dicen Sí, profe ¿Pero cómo hago yo Esa pregunta De indagación inicial Y perfeccionada? Es que viera Cómo se me complica ¿Verdad? Entonces Por eso yo siempre Trato de explicarles Como cada partecita De una manera Muy específica Para que ellos puedan arrancar ¿Verdad? Máxime Si ellos no tienen Experiencia en esto ¿Verdad? Yo creo que incluso A nosotros como adultos Cuando nos enfrentamos A la generación De una pregunta También tenemos Esas situaciones ¿Verdad? Que Que nos generan dudas ¿Y será que la estoy Planteando bien? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces Dentro de los tips Que yo les doy A los muchachos Es Que tomen en cuenta Cada uno de estos puntos El primero La claridad del enfoque Yo le digo Asegúrate que la pregunta Esté claramente formulada Y que esté bien enfocada ¿Verdad? Esa pregunta Tiene que tener relevancia ¿Verdad? ¿Cómo me voy a dar cuenta Yo qué es relevante? Andate a las 13 Verifica los temas Del curso ¿Verdad? A ver Si efectivamente Es un tema relevante Porque Si no está Dentro de las Dentro de los temas Del curso Bueno Qué bien que lo querés Investigar Podrías investigarlo Pero también Necesitamos llevarlos Al enfoque De los temas Centrales De la asignatura Y que también Responda a los intereses Que esa persona Tiene Que el estudiante Tiene O lo que quiere Conocer del tema Luego yo les digo Que la pregunta Tiene que tener Profundidad ¿Verdad? Este Que Que debe permitir Un análisis profundo Y no limitarse A respuestas simples ¿Verdad? Yo les digo siempre Cuando ellos no llegan Con una pregunta Profe Esta pregunta Ok Si yo te la hago ¿Se puede responder Con sí y no? ¿Sí? Ah entonces no sirve ¿Verdad? Y entonces ellos Se mueren de risa Y me dicen Profe Qué ingrata O a veces ellos Me llegan con una pregunta Y me dicen Profe Escucha esta pregunta Y yo le digo Sí ¿Sí qué? ¿No? Ya te respondí la pregunta ¿O no? ¿Cómo no? Ya te respondí la pregunta O sea Tu pregunta se responde Con sí y no No hay como oportunidad De hacer ese análisis Profundo Este Y nos estamos limitando A respuestas que son muy simples Por ejemplo Cuando le dicen a uno ¿Es la inteligencia artificial Importante para el mundo? Y yo les digo Sí O entonces le ponen ¿Y por qué? Porque son los cambios Que vienen Y yo les empiezo A dar argumentos Y yo les digo Eso es lo que cualquier persona Tal vez le responda Ay sí Tienes razón Espérate para ver Cómo la puedo mejorar Y ya se van a pensar Y al final de cuentas Sacan realmente preguntas muy buenas Yo siempre les digo Que tiene que delimitarse ¿Verdad? Que tampoco puede ser Ni muy amplia Ni muy estrecha ¿Verdad? Que nos permita una investigación Manejable y detallada ¿Verdad? Que sea una pregunta Donde yo no tenga que durar Investigando dos semanas ¿Verdad? Sino que Cuando son temas más sencillos O las temáticas que abordamos Dentro del curso Que tal vez lo hagan De una manera más abreviada Que esté relacionada Con los objetivos del curso Ahí nosotros Tenemos que guiarlos A que ellos entiendan Que su pregunta Esté directamente relacionada A los temas del curso De sociedad digital Y la parte de la vinculación Con los intereses de los chicos Es que Esta parte va a aumentar Muchísimo el compromiso Y la motivación En el proceso de indagación Entonces Si ellos están Investigando Nosotros les damos El tema a computadoras Démosle a nosotros Toda esa parte Básica y teórica Y más bien Llevémoslos a ellos A que se pregunten Otras cosas ¿Verdad? Este Y que Y que puedan disfrutar El proceso De lo que ellos Tienen que investigar Digamos Desde su perspectiva Y desde su óptica ¿Verdad? Porque eso Al final de cuentas Los va a mantener Muy motivados Muy bien Dentro de esta misma parte ¿Verdad? Lo que les decía Evite esto Del sí y no Tenemos que invitar A una discusión Más amplia Tenemos que llevarlos A que ellos Comprendan Que su pregunta También puede llevarlos A múltiples Perspectivas ¿Verdad? Y opiniones Y al final de cuentas También Este Tenemos que Que quitarles Ese temor A la iteración ¿Verdad? Y algo que yo les llamo El refinamiento O la reformulación Porque a veces Los chiquillos Se terminan frustrando Cuando uno les dice Una pregunta Cinco O seis veces Que no ¿Verdad? Entonces yo siempre les digo Que no le dé miedo Reformular la pregunta Las veces que sea necesario Hasta que usted Esté claro De que eso es lo que usted Quiere investigar Entonces Esta parte De que ellos No tengan miedo A ese refinamiento A esa reformulación Nos da realmente Herramientas importantes A nosotros también Como profesores ¿Por qué? Porque cuando ya los llevamos A una evaluación interna Ya ellos vienen Acostumbrados A que Que la profe Me diga Que esa pregunta No sirve No quiere decir Que fracasé ¿Verdad? Es exactamente Lo mismo Que pasaban Las preguntas Anteriores Que pasaban Las investigaciones Anteriores ¿Verdad? Entonces Este Al final de cuentas Es decirles Bueno Ese proceso de iteración Ese proceso de reformulación ¿Qué nos va a dar chicos? Bueno Una pregunta Mucho más precisa Y enfocada ¿Verdad? Entonces Vean que al final de cuentas Aquí Logramos que el estudiante Logre entender Cómo tengo que hacer Este cuadrito Y ya cuando ellos Hacen esta pregunta De indagación Conforme van pasando Las distintas Indagaciones Que ellos hacen La podemos Reforzar muchísimo Y ellos van Entendiendo Que Ok La hice cinco veces ¿Verdad? Este Pero Resulta que Ya salió bien Yo tengo un estudiante Que siempre me dice Bueno Profe La tercera Es la vencida Y ahora siempre me dice Bueno Profe La décima Es la vencida ¿Por qué? Porque ya se acostumbró A que hasta que su pregunta No esté perfeccionada Su indagación incluso Se vuelve Puede volver más tediosa ¿Verdad? Porque se cansan Porque tal vez no llegan A las fuentes que querían Porque la formulación De la pregunta No es clara Entonces Aquí Nosotros como profes Creo que tenemos Esa responsabilidad De demostrarles Que eso se llama Refinamiento Es Vamos a terminar Con una pregunta Espectacular Y vas a disfrutar Muchísimo Poder investigar Acerca de esto ¿Verdad? Luego dentro De esa primera etapa También tenemos Los ejemplos Del mundo real ¿Verdad? Cuando yo llegué A esta parte De los ejemplos Del mundo real En la plantilla Yo decía Santo Dios ¿Cómo hago yo? Para que los chicos Entiendan Porque lo único Que tenían Los comentarios Era como El ejemplo Del mundo real Implica el uso Del sistema específico Y real Y yo decía ¿Cómo hago para que Los chiquillos Entiendan Cómo buscar Un ejemplo Del mundo real? Entonces también Hice este ejercicio Necesitamos Especificidad ¿Verdad? Seleccionar Ejemplos concretos Y específicos Que ilustren Bien la pregunta Siempre les digo Que tratemos De que sea Una noticia Un ejemplo Del mundo real Que sea actual ¿Verdad? Al final de cuentas Cuando ellos buscan Este tipo De ejemplos De la vida real Eso también Hace que ellos Mantengan El interés Y la pertenencia En la investigación Siempre les digo Que cuando busquen Ejemplos De la vida real Que puedan Valorar ¿Verdad? Que esos diferentes Ejemplos que ellos busquen Nos den diferentes Contextos Para una visión Más completa ¿Verdad? Que tengan relación Y contexto ¿Verdad? Una conexión conceptual Que al final de cuentas Pregunta ¿Verdad? Con cada uno de esos ejemplos Que busquen En la parte de perspectiva Yo siempre les digo Que consideren Diferentes actores ¿Verdad? No es lo mismo Cómo va a impactar Ese ejemplo De la vida real Al usuario Cómo va a impactar A la empresa Cómo va a impactar A un gobierno ¿Verdad? Dentro de los contextos Que manejamos En las 13 Y que también Analicen La parte positiva Y la negativa Para poder dar Una visión equilibrada Entonces Ya cuando ellos Buscan esos ejemplos Y tienen claridad De estas cosas Que están por acá ¿Verdad? Para ellos Se hace mucho más sencillo Buscarlos Porque ellos dicen Bueno El tema es actual No Este tema Definitivamente No me está dando Diversidad Por ejemplo O Es un tema muy viejo Y ya han pasado Otras cosas O cuando empatan Fuentes Dicen No hombre Esta fuente Está súper desactualizada O está obsoleta ¿Verdad? Entonces Ahí Tenemos como Como esta parte Luego de eso ¿Qué tenemos que lograr En este En este Pequeño cuadrito Que llenamos En esa plantilla Ese análisis crítico ¿Verdad? Reflexionar Los pros Y los contras Del ejemplo Que tienen Con su pregunta Y decir No Este ejemplo Definitivamente No ¿Verdad? Por ahí No es Este Considerar Las implicaciones A largo plazo Y posibles Cambios futuros Del ejemplo Que sugieren ¿Verdad? Este Y haciendo Este ejercicio Realmente Yo sí he logrado Que los chicos Puedan seleccionar Y reflexionar Sobre ejemplos Del mundo real De una forma Más efectiva ¿Verdad? Y estamos Canalizando Una serie De investigaciones Que son Que son mucho Más relevantes Profundas Y están Mucho mejor Fundamentadas ¿Verdad? Muy bien Bueno La última Parte De la primera Tapa Es Esas conexiones Con el curso ¿Verdad? Los conceptos Los contextos Los contenidos Este Identificar La parte De los desafíos Que creo Que aquí También supone Algo Interesante A nivel De retos ¿Verdad? Y al final Te cuentas Todo esto ¿De dónde Lo vamos A sacar? De las 13 ¿Verdad? Ahí es Es sumamente Importante Que los chicos Puedan Identificar Todo esto De las 13 ¿Verdad? Cuando iniciamos El curso Con el tema De que es Sociedad Digital Para que para ellos Sea mucho más sencillo Poderlo Colocar por ahí ¿Verdad? A mí me ha pasado Mucho que los chicos Llegan y me dicen Profe Esto es inteligencia Artificial Y cuando yo leo La pregunta De De indagación ¿Verdad? Me doy cuenta Que no lo lleva Por ahí Sino que más bien Lo está llevando Mucho más A tecnologías Autónomas Entonces ¿Cómo hago yo Para que él comprenda Que no Que no es Inteligencia Artificial Que son Tecnologías Autónomas Bueno Tenemos que Guiarlos En esta parte De las conexiones Del curso ¿Verdad? ¿Hasta ahí Todos bien Con el aspecto Central? No sé si Alguien quiere Consultar algo Por ahí ¿No? Muy bien Continuamos Por aquí Con la parte De explorar ¿Verdad? En la parte De explorar ¿Qué es lo que Vamos a hacer En esta etapa? Identificar Y obtener Esas fuentes Pertinentes Buscar Artículos Académicos Estudios De caso Entrevistas ¿Verdad? Vamos a abordar Las afirmaciones Y perspectivas Considerando El origen Y el propósito De la fuente Cuando yo escuchaba Esto de origen Y propósito De la fuente O lo leía En la plantilla Me costaba Un poco Interiorizar A qué se refería ¿Verdad? Y ya comprendí Que es Que la persona Que está Investigando Sepa De dónde Proviene La fuente ¿Verdad? A nivel general Si es una empresa Si es un periódico ¿Verdad? Y cuál fue El propósito De generar Esa información Entonces Ya cuando Pude explicarle Esto a los chicos Fue mucho más sencillo Y mucho más efectivo Llevar esta etapa De exploración ¿Verdad? En la parte De exploración Tenemos La misma dinámica Va a ser para Fuente A Fuente B Y fuente C ¿Verdad? Yo siempre les digo Que cuando ellos Estén haciendo Esa exploración De fuentes Tienen que Visualizar Lo primero La fiabilidad ¿Verdad? Asegurarse Que la fuente Sea fiable Yo siempre les digo Que prefieran Publicaciones académicas Artículos de revistas ¿Verdad? Informes de organizaciones Reconocidas Fuentes de noticias De buena reputación ¿Verdad? Yo siempre les digo Bueno, si el periódico Se llama Lospatitos.com Esa no nos sirve ¿Verdad? O incluso los pongo A indagar un poco Respecto al origen Entonces Para poder hacer eso Yo les digo Busca así ese periódico Si hay alguna noticia De ese periódico Que lo haga ser Un periódico relevante O un noticiero relevante Y a veces Cuando ellos Están indagando Se dan cuenta Que están en una página De noticias falsas O de noticias Que lo que quieren generar Es polémica ¿Verdad? ¿Por qué? Porque salen En otros noticieros Que sí son De buena reputación Asociaciones A situaciones De estafa O cosas que han pasado En otras páginas Y ahí ya ellos Se dan cuenta Que tal vez No es una fuente Fiable ¿Verdad? Yo siempre les digo Que busquen Que la fuente Esté relacionada Con la pregunta De indagación ¿Verdad? Que verifiquen Que el contenido A borde aspectos Del tema Que están investigando Porque a veces Ellos en la moción De investigar Se nos desvían Del tema ¿Verdad? O no están llegando A contestar La pregunta Que efectivamente Querían contestar O realmente Lo que se preguntaron Yo siempre les digo Que traten de buscar Publicaciones recientes Yo les recomiendo Y tratamos Que las fuentes No pasen Cuatro o cinco años ¿Verdad? Porque así garantizamos Que la información Esté actualizada Creo que por ejemplo Ahorita con esta cuestión De los chatbots Sabemos que la información Del 2020 Al 2024 En el proceso De transformación digital Que hemos llevado Está súper desactualizada ¿Verdad? O nos puede dar Tal vez datos Como muy de De la parte histórica Y técnica ¿Verdad? Pero Este Tal vez ya para la parte Argumentativa Van a necesitar Cosas más actualizadas Luego en la parte De autor ¿Verdad? Yo les digo Que traten De buscar Cosas de personas Que sean relevantes ¿Verdad? Porque al final de cuentas Eso va a ayudarles A aumentar la credibilidad ¿Verdad? Y aquí Yo siempre les digo Que hagan un resumen Eficiente ¿Verdad? Donde ellos puedan destacar Los puntos principales ¿Verdad? En esta breve descripción Que ellos dan De la relevancia Que esa fuente Tiene para su investigación ¿Verdad? Esta es la primera parte Es donde apenas Ellos están buscando La fuente La medio leen Y se van dando cuenta De esto Y el propósito Y el contexto ¿Verdad? Que es anotar El propósito De la fuente Y para qué Fue escrita ¿Verdad? Luego En ese mismo cuadrito De la fuente Tenemos la parte De afirmaciones Y perspectivas Aquí es el resumen Del origen Y el propósito ¿Verdad? Este Es lo que hacemos En la evaluación interna Donde ponemos Bueno, la fuente Tal Es un periódico Que tiene Este Que se sitúa En la ciudad Tal Es un periódico De alta relevancia ¿Verdad? Aquí es donde ellos Hacen esas afirmaciones Y perspectivas De la fuente ¿Verdad? Aquí cuando ellos Leían esto Me decían Profe, yo que voy a saber Por qué la crearon O yo que voy a saber Cuáles son los sesgos De la fuente O cuáles son Las limitaciones De esa fuente ¿Verdad? Entonces a veces Era un poco complejo Aquí la fuente De publicación ¿Verdad? Identificar la editorial Este En la que se publicó Indicar la serie Del rigor Del proceso de revisión ¿Verdad? A veces dice Revisado En tal fecha Publicado En tal fecha ¿Verdad? Esas cosas En las revistas Por ejemplo Les sirven De mucho Objetivos específicos ¿Verdad? Identificar el objetivo Declarado De la fuente ¿Verdad? Este La audiencia Para quien está Destinada ¿Verdad? No es lo mismo Leer una fuente Que está destinada A abogados A una fuente Que está destinada A No sé A las personas Que amas de casa Entonces yo les digo Y ahí ¿Cómo vas a validar eso? En función De qué contexto Y de qué concepto Está diseñada Tu pregunta De indagación ¿Verdad? Y luego la parte Del análisis crítico ¿Verdad? Cómo el propósito De la fuente Puede afectar El contenido Y la perspectiva Que ellos tienen De estas afirmaciones Luego viene En esa misma Parte de la plantilla El resumen Y el significado De los métodos ¿Verdad? Aquí yo siempre les digo Identifique Y resuma Las ideas principales Que la fuente Le presenta ¿Cuáles son Los argumentos O las conclusiones Clave Que usted puede sacar En función De su pregunta De indagación Luego vienen Los puntos De evidencia ¿Verdad? Que es anotar Toda esa evidencia Que el autor También usa Para poder respaldar Sus afirmaciones Dentro de la noticia O el ejemplo El mundo real Que tengan O el informe O la revista ¿Verdad? Describir Los métodos Usados por el autor ¿Verdad? Para apoyar Sus ideas Yo siempre les digo Identifiquen Si es cualitativo O si es cuantitativo ¿Verdad? Si son entrevistas Estudios de casos O si es cuantitativo Si son encuestas Si son experimentos Por ejemplo Cuando usted lea La noticia Usted puede identificar eso Pero ¿Cómo yo identifico Que fue una entrevista? Porque normalmente Van nombres de personas Que dieron su opinión De algo Eso es una entrevista ¿Verdad? Luego vienen Las limitaciones ¿Verdad? Reconocer cualquier Limitación mencionada Por el autor En sus métodos Eso es sumamente Importante Yo siempre les digo Que aquí lo que tienen Que hacer es Una pauta de ideas ¿Verdad? Que al final de cuentas Les permita construir A ellos argumentos Muy bien En esta otra parte También tenemos Las afirmaciones Y perspectivas En función del resumen De la corroboración Y el uso ¿Verdad? Ahí es que yo les digo Crucen datos Verifiquen si en esa fuente Que están analizando Vienen referencias Entren a una de esas referencias Validen si esa referencia Efectivamente dice eso ¿Verdad? Analice cómo esa fuente Tal vez fue utilizada En diferentes contextos Porque cuando Están en la noticia Y hay referencias O están en la revista Y hay referencias Y dan clic Se dan cuenta Que tal vez El otro autor Lo utilizó En otro contexto Y que quizá Lo usaron Nada más Para respaldar Una idea O un argumento ¿Verdad? La relevancia práctica ¿Verdad? Que ellos puedan Reconocer Los hallazgos Y afirmaciones En situaciones reales Luego viene la parte Contextualizar Los resultados Entender Cómo estos resultados Van a variar En el contexto Que ellos están aplicando En su pregunta ¿Verdad? Y las limitaciones ¿Verdad? También ahí Ellos tienen que Valorarlas Y finalmente Viene la parte De la justificación Que yo siempre le digo ¿Y por qué vas a usar Esa fuente Y no otra? ¿Por qué usaste Esta fuente? Entonces yo a veces Entro a la compra Y le digo Hey yo encontré esta ¿Por qué no usaste esta? No profesa Yo también la vi Pero fíjate Que es que se queda En esto O está pasando Esto u otro O incluso los pongo A que hagan el ejercicio Entre ellos ¿Verdad? Que tal vez trabajen Una tutoría Entre iguales Donde un compañero Le dice al otro Bueno buscamos Una fuente de esto Y yo busco Una fuente de esto Para ver qué encontramos Yo encontré esta Pero cuál es la Diferencia entre esta Y esta Que hace que esta Sea más importante ¿Verdad? Son dinámicas Que podemos hacer Incluso a nivel grupal ¿Verdad? Entonces ahí es Justificar Por qué la fuente Es pertinente A mi pregunta De indagación Explicar Cómo la fuente Contribuye A la comprensión Del tema Que yo estoy Investigando Explicar Por qué Mi fuente Es relevante Fiable Y completa ¿Verdad? Y después que ellos Hagan esa comparación O esa evaluación Equitativa Yo siempre trato De que ellos La hagan Por lo menos Con una fuente Más ¿Verdad? Que puedan hacer Esa validación Para poder Validar la profundidad De la fuente Que seleccionaron Muy bien Luego viene la parte De investigar Ya casi terminamos Que ahí es donde Vamos a identificar Obtener fuentes Pertinentes ¿Verdad? Y ahí vamos A este A trabajar Esta otra etapa ¿Verdad? Ahí Tenemos La etapa 3 Que es Lo que Lo que se refiere A A tres partes Están La primera Es los efectos Y las repercusiones Aquí es importantísimo Validar Qué es un efecto Y qué es una repercusión Porque es lo primero Que los chicos preguntan A veces les cuesta Mucho identificar eso Y le dicen a uno Y cuál es la diferencia O cómo hago yo Para saber qué es esto Y qué es lo otro Entonces yo siempre Se los explico De esta manera Un efecto Es el cambio Resultado directo Que se produce A causa de una acción Evento Condición ¿Verdad? Siempre les digo Que pueden ser Positivos Negativos Inmediatos O a largo plazo Y que pueden afectar Individuos Grupos O sistemas enteros ¿Verdad? Y una repercusión Es el impacto O la influencia Más amplia ¿Verdad? Que parte Del efecto inicial Entonces Se extienden Más allá Del ámbito Y no afecta Solamente grupos enteros Sino que también A veces tienen Un contexto Mucho más global ¿Verdad? Cuando ellos Llenan esta parte Tenemos que tener Especial cuidado Porque aquí es donde Empezamos Con la parte De la ampliación Para nivel superior Los compañeros Que tienen nivel superior Aquí ellos van A identificar Los efectos Más relevantes Relacionados Con la pregunta ¿Verdad? Este Analizan la naturaleza De estos efectos Que sean positivos Negativos Intencionados O no intencionados ¿Verdad? Y aquí nosotros Tenemos que empezar A llevarlos A validar Las categorías De las intervenciones ¿Verdad? Que ellos puedan Este Reconocer Hacia qué categoría De intervención Van a ir ¿Verdad? Y hacia cuál De las De los aspectos Centrales De indagación Prolongada Se van a referir ¿Verdad? Entonces todo eso También lo tenemos Que validar En la etapa A cuando estamos Hablando ese contexto Concepto Contenido Y el aspecto Central Para indagación Prolongada Que son los Los tres Que ya tenemos Y conocemos Por acá ¿Verdad? Muy bien Luego viene Ahora sí Yo siempre les digo Una cosa es Evaluar los efectos Y repercusiones Y otra cosa Muy distinta Es evaluar Cómo esto Afectó A las personas Y a las comunidades Entonces aquí Determinar Quiénes son las personas Más importantes Para la indagación ¿Y por qué? Utilizar contextos Y conceptos Seleccionados Como base Para investigar Sobre personas Y comunidades Yo siempre les digo Si usted está En el contexto Social No se puede meter Con la parte Política O no se puede meter Con eso Si no está definido Ya previamente ¿Verdad? No nos podemos desviar De lo que mi pregunta Quiere señalar Luego el impacto Directo o indirecto ¿Verdad? Cómo se ven afectados De forma directa O indirecta ¿Verdad? Considerar Cómo otras personas Pueden verse afectadas En el futuro ¿Verdad? Y en la parte De nivel superior Identificar Quiénes son los afectados Por el desafío elegido Y quiénes son esenciales Para esta intervención ¿Verdad? Muy bien Hasta ahí ¿Todos vamos bien? Buenas noches Hola ¿Hay una pregunta? Sí Dígame Preguntan ¿Qué ideas Le puede indicar Al estudiante Sobre cómo corroborar La fuente ¿Qué idea? Sí ¿Qué ideas Le puede indicar Al estudiante Sobre cómo corroborar Las fuentes Yo lo que hago Con los chicos Es que incluso Lo hagan Validando autores ¿Verdad? O Que incluso Traten de buscar Noticias En internet O Artículos académicos Donde haya un autor Que también Este Haya mencionado Al otro Por decirlo así Tenemos fuentes primarias Fuentes secundarias Entonces lo que yo hago Es que les digo a los chicos Traten de validar Si la fuente Que ustedes encontraron Es una fuente primaria ¿Verdad? O si es una fuente secundaria Normalmente Eso también Lo podemos validar O Los trato de llevar También a lugares Donde ellos Puedan tener Una serie de referencias A las cuales Se puedan redirigir Para poder validar Si Si la fuente O lo que el autor Mencionó Es Efectivamente Es así ¿Verdad? En las referencias En las referencias O bibliografía Que normalmente nos dan Cuando son noticias Por ejemplo De periódicos De revistas Lo que trato es De que ellos Verifiquen Que la fuente Sea confiable Y que incluso Pongan el nombre Del autor En Google ¿Verdad? O el nombre Del periodista En Google Porque a veces También salen Otros artículos Donde hicieron Referencia A ellos ¿Verdad? Otros artículos Que también Este Ellos mismos Nos hayan escrito Incluso nos hemos Encontrado La sorpresa De que Se encuentra Hasta la seguidilla De artículos ¿Verdad? Donde ellos Tal vez están Explorando este tema Y cuando hacemos Esa validación Por medio De 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 internet Se dan cuenta Que ese autor Siguió escribiendo Ese tema ¿Verdad? Yo creo que ahí También Juega muchísimo Mostrarles a ellos Esa parte De malicia De ¿Cómo leo yo La La noticia? ¿Verdad? Si yo siento Que es una noticia Que a nivel De De Contexto Gramatical A nivel De redacción A forma De estructura Digamos Yo siempre les digo Revisen la estructura Una persona Profesional Normalmente va a hacer Una introducción Al tema Va después A desarrollarlo Después va a poder Concluirlo Creo que ahí Es sumamente importante Que también Los chicos Puedan identificar Como Como esas pautas ¿Verdad? Yo siempre les digo Que 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 hay personas Que en internet Solo escriben Por escribir Creo que A esa parte Don Harold Le suma mucho Verificar el origen Y el propósito De la fuente Para yo poder Validar Que la fuente Efectivamente Cumple Con lo que Necesito Pero que Que también Ese autor Tal vez O la persona Que redactó Esa nota Esté inmersa En ¿Verdad? No sé Si con eso Tal vez Si respondí A la consulta Pero también Es como Darles a los chicos Esa parte De malicia ¿Verdad? Donde ellos Puedan identificar Que tal vez La noticia Incluso Está escrita De una manera Muy popular O no tiene Una secuencia Lógica Yo siempre Les digo También Tengan mucho Cuidado Con estas Páginas Donde hay Demasiado Anuncio Emergente ¿Verdad? Que vas leyendo La noticia Y te vas subiendo El anuncio Y otro anuncio Y otro anuncio ¿Verdad? Porque Normalmente Son noticieros Que necesitan Toda esa parte De anuncio Emergente Para poder Incluso Sostener Entonces Como irles Enseñando a ellos Esa parte ¿Verdad? No sé Si alguien más Tiene alguna Otra duda No Seguimos Entonces Tenemos la parte De reflexionar ¿Verdad? Que ahí es Esta parte Donde ellos Pueden reflexionar Sobre sus hallazgos Tendencias Emergentes Y posibles Avances Aquí es donde Yo siempre les digo Bueno ¿Qué hemos aprendido? Pero además De eso ¿Qué nuevas preguntas Han surgido? Porque cuando ellos Están haciendo La investigación Y ellos pudieron Hacer la parte De exploración De fuentes ¿Verdad? Es increíble Poder validar Las mismas preguntas Que ellos Van generando En función De su Indagación ¿Verdad? Entonces Siempre empiezan Con una pregunta Y terminan Con más Más bien Este Aquí es Reflexionar ¿Verdad? Sobre Varias partes Las tendencias Emergentes Los avances Futuros Y las perspectivas Adicionales En la parte De tendencias Emergentes Yo siempre les digo Bueno Además de analizar Qué tendencias Emergentes Son las que Tenemos que Tener en cuenta Podemos ver Su impacto Inmediato ¿Verdad? Determinar A quienes Son las personas A las que Esto también Les concierne En función De mi Indagación Validar El contexto Local Y global ¿Verdad? Eso incluso También lo hacemos En la monografía Los chicos Que llevan monografía ¿Verdad? La validación De ese contexto Local Y global Luego vienen Las proyecciones Y predicciones ¿Verdad? Que ellos puedan En avances futuros Poder usar Sus hallazgos Para poder proyectar Incluso cómo puede Evolucionar Esta tendencia A largo plazo Y que su impacto Sea sostenido ¿Verdad? Que ellos puedan Reflexionar Que lo que Están investigando Tenga un impacto Duradero Y transformador ¿Verdad? Y en la parte De perspectivas Adicionales Yo siempre les trato De decir Que vayan también A considerar Cómo Tenemos esta parte Multidisciplinariedad ¿Verdad? Que es considerar Cómo otros campos De estudio ¿Verdad? Se pueden Ver beneficiados O pueden aportarles También Otras perspectivas A su Indagación ¿Verdad? Vean que aquí Esta parte Perspectivas adicionales Finalmente los lleva A que ellos digan Bueno Que nuevas perspectivas Puedo sacar De mi indagación Original ¿Verdad? Entonces ellos Empezaron indagando Respecto a tal tema De inteligencia artificial Y cuando ya llegan Y cuando ya llegan A esa etapa De reflexión Se dan cuenta Que hay otra serie De perspectivas De perspectivas que quizá No contempló Cuando empezó O con las personas En los formatos Que tengamos Disponibles Creo que alguien Iba a hablar No No Muy bien Luego tenemos Por ahí La parte 5 Que es la de compartir Esta es la más chiquitita ¿Verdad? Yo siempre les digo Bueno Aquí es la forma En la que nos vamos A comunicar Cómo yo lo voy A transmitir Como les digo Cuando ellos hacen La plantilla De indagación Para indagaciones De temas Yo les doy La opción De que ellos Hagan otro Otro tipo De productos ¿Verdad? Como medio De apoyo Este Les permito hacer Formas distintas Como modo de comunicación Y que la interactividad Incluso sea Sea diferente Pero sabemos Que en evaluación Interna Los tenemos que llevar A una presentación Multimedia ¿Verdad? Que es la que ellos Van a grabar Ya con todas sus Perspectivas Y todas sus afirmaciones Pero Pero Creo que si usamos La plantilla de indagación Incluso para darles Ese training ¿Verdad? Donde ellos puedan Irla conociendo Para que cuando ya tengan Que llenar En evaluación interna Sea mucho más sencillo Podemos darles Otras opciones Entonces yo siempre Les digo En propósito Identifique el mensaje Principal que usted Quiere que su audiencia Recuerde De todo lo que usted Va a decir Usted diga Esto es lo que yo Quiero que la gente Se lleve Lo que quiero que la gente Recuerde ¿Verdad? Luego también les hablo De la relevancia ¿Verdad? Que se enfoquen En indicar Por qué sus hallazgos Son importantes Y relevantes Para la audiencia O la persona A la que se la estén Exponiendo Aquí es donde yo les digo Usted tiene que vender El asunto ¿Verdad? Dale a entender A las personas Personas que tienen Conocimiento tangible De tecnología Entonces yo no le puedo Llegar a hablar Por ejemplo De el chunchito El cosito De verdad De una manera Muy popular Sino que yo siempre Les digo Me tengo que ver Profesional Tengo que generar Un producto de calidad Entonces toda esa parte También es necesario Y en la parte De cómo lo voy a compartir ¿Verdad? Y la coherencia Este Yo siempre les hablo De los modos De comunicación Medios de apoyo E interactividad ¿Verdad? En modo de comunicación Decidir cómo Hacer mi presentación En medio de apoyo Utilizar Diapositivas Gráficos Videos O materiales Que refuercen Su mensaje Y en la parte De interactividad Considerar elementos Interactivos ¿Verdad? Por ejemplo Si ellos están Haciendo alguna presentación A veces meten Una encuesta Un jumpboard O cosas así Cuando estamos en clase ¿Verdad? Obviamente La interactividad En la evaluación interna Sí es un poco Más limitada ¿Verdad? Pero prepara Esta parte de interactividad Modo de comunicación Y medio de apoyo Prepara mucho a los chicos Para quitarse Ese sustillo De grabarse ¿Verdad? Y presentarlo ya A la organización Como tal ¿Verdad? Al final de cuentas Todo esto de la indagación Y todo esto que hemos visto ¿A qué nos lleva? A lo que todos conocemos ¿Verdad? Que son los atributos En sí Del programa Porque a partir De enseñarles a ellos A ser indagadores De una manera Efectiva Logramos que todos Los demás atributos Que tenemos alrededor De manera Implícita Se sigan desarrollando ¿Verdad? A partir de una indagación Yo puedo lograr Que mis estudiantes Sean solidarios A partir de una indagación Puedo llevarlos A que sean instruidos ¿Verdad? Y que incluso A veces los chicos Terminan aprendiendo Conociendo cosas Que nosotros como profes Tampoco conocíamos ¿Verdad? En la parte De buenos comunicadores Yo creo que esta pieza Y por eso Traté que fuera Este rompecabezas De la indagación Al final de cuentas Nos ayuda a unir Todas las demás piezas Y de manera implícita Si las vamos a ver Todos los atributos Los vamos a ver Desarrollados En todas estas etapas De indagación Y en el tipo De indagaciones Que hemos ido Repasando ¿Verdad? Este Ese sería Mi aporte Por hoy ¿Verdad? Como les decía Quizá más adelante Tal vez vamos a hablar Un poquito De evaluación interna De pruebas Pero Pero yo Pienso que Que esta primera parte Comprender todo este Proceso de indagación Es fundamental Para todo lo que sigue ¿Verdad? Entonces quería Compartirles un poquito Mi experiencia La forma tal vez En la que lo En la que lo he trabajado Durante estos años Esa parte De plantillas Y tips Ha ido cambiando Porque Ha habido cosas Que tal vez El año pasado Dice que este año Me di cuenta Que podía ser mejor ¿Verdad? Entonces Ahorita lo que les presenté Es como La versión mejorada De lo que me ha funcionado ¿Verdad? Y Y de verdad Que Que para mí Ha sido un gusto Poder compartir Con ustedes Un poquito De De este tema Que yo creo que Es la base De nuestra asignatura Definitivamente Comprender la La indagación Nos da herramientas Valiosas Para poder llevarlos A todo lo demás Porque con indagación Hacen prueba uno Con indagación Hacen prueba dos Con indagación Hacen prueba tres Y Y Definitivamente Es lo que necesitamos ¿Verdad? Que Que los chicos Puedan apropiarse Del proceso De indagación Antes de De seguir Con Con todo lo demás Y entonces Ese era Mi aporte Para Para el día de hoy ¿Verdad? ¿Verdad?